Señores, y un tema bastante serio, y es la situación de los constantes apagones en San Francisco de Macorís. Los ciudadanos están con el grito al cielo. El de Norte está ciego, sordo y mudo ante esta situación, que se la han atribuido al ventarrón de la pasada semana, llevan casi 15 días del ventarrón, y la situación sigue totalmente preocupante. Un arbolito a destiempo, en una zona de Xenobí nos denuncia que tienen una semana sin el servicio de energía eléctrica, en los maestros tenían dos días sin el servicio de energía eléctrica, y así hay mucha zona, Mata Larga, un apagón ayer, total, pero le siguen atribuyendo esta situación al ventarrón y a las lluvias. Entonces, está Inapa y Ede Norte rifándose la situación del ventarrón, uno por las lluvias caídas y otro por los árboles derribados. Señores, la situación es totalmente preocupante. No es fácil terminar de trabajar una larga jornada, usted llegar a la casa y que no haya energía eléctrica, y esos aparatos conectados, ese televisor y la energía eléctrica va y viene y el recibo igualito. Muchos no han tenido la suerte de una compañía de telecomunicaciones por ahí. Entonces, atención a la gente de Ede Norte, la población no aguanta un apagón más. Ya la población está cansada de los constantes apagones y averías que tardan hasta una semana para arreglar. La gente de Zenoví en una zona importante está llamando a Ede Norte para que vayan en su auxilio. Hicieron un levantamiento los ingenieros, dijeron venimos ahora y ya va una semana. Dijeron venimos ahora y ya pasó una semana. Por favor, Ede Norte, pasen por allá, no solamente se cruza para cortar el servicio o para desconectar el servicio o para cobrar las tarifas, también hay que cumplir con el usuario del servicio.